Todos los objetos que se pueden comprar en el rastrillo son donaciones de particulares. La Asociación Española contra el Cáncer de Ourense solicita la colaboración de todos los orensanos para que aquellas personas que posean algún objeto del que se quieran deshacer o al que no encuentren ninguna utilidad se pongan en contacto con ellos para proceder a su recogida. Los que visiten el rastrillo podrán adquirir joyas y bisutería, carteras, bolsos, vestidos y zapatos, figuras decorativas, muebles, juguetes o utensilios para el hogar. Realmente es una de las... por lo que entra más dinero en la asociación, más ingresos. Estamos siempre muy contentos. Las cifras son no escandalosas porque nunca es escandaloso, pero para lo que es, muy buenas cifras. Y este año, a pesar de la crisis, espero que los precios son muy asequibles vender más o menos. La recaudación que se obtenga en este rastrillo, que permanecerá abierto hasta que finalicen las fiestas navideñas, será destinada a satisfacer las necesidades económicas de aquellas personas que padezcan algún tipo de cáncer, así como a los familiares de estos enfermos que carecen de suficientes recursos económicos.